hola hola chicas gracias por darle play a mi vídeo el día de hoy vengo con una súper súper idea que podemos hacer con pomponcitos que podemos encontrar en la tienda chicas está súper lindo es un mega uva click miren qué hermoso está chicas y está hecho simplemente de pomponcitos listones de 4 centímetros y en el centrito de las hojas le puse como un pedacito de mesh lo voy a hacer chicas con fieltro blanco ya que no encontré fieltro morado pero si tú puedes encontrar en tu tienda de más cercana donde vendan fieltro fieltro morado lo puedes adquirir bueno yo voy a hacer mi uva click de dos triángulos de fieltro el fieltro más o menos mide entre unos 6.5 centímetros tienen que ser tres lados iguales yo los corte ahí más o menos al tanteo chicas vamos a necesitar dos uno para poner el click y otro para poner los pompones voy a estar utilizando estos pomponcitos que no están tan grandecitos ustedes más o menos ahí pueden ver el tamaño será como de un centímetro y medio cada pompón vamos a estar utilizando para cinco líneas voy a estar haciendo una de cinco una de cuatro una de tres una de dos y una de uno que serían de 9 12 como 16 pompones o 15 pompones creo que son 15 bueno voy a estar utilizando este click que la verdad que está muy chiquitito es como de 4.5 centímetros el click está chiquitito chicas este es el que voy a estar utilizando dos pedacitos de listón de un centímetro uno para forrar el click y otro para amarrar mi moñito en el centro y voy a estar utilizando un pedacito de listón que mide cuatro centímetros de ancho el de 3.8 también les funciona cuatro centímetros de ancho por únicamente 16 centímetros 19 perdón centímetros de largo 19 centímetros de largo y 4 de ancho para hacer nuestro moñito lo único que vamos a hacer es doblar a la mitad y marcar eso es un clic muy sencillo pero a la vez está súper lindo espero que les guste este es una nueva idea siempre buscando algo diferente para que puedan elaborar sus creaciones que tengan variedad chicas y pues los clicks veo que están muy de moda si si son de frutita pues con mayor razón vamos aquí a pegarlo vamos a pegar más o menos a medio centímetro de diferencia entre uno y el otro de esta forma ya que tenemos marcada la partecita de acá y lo vamos a colocar por acá vamos a estar utilizando hilo y aguja para coser en el centro y aquí vamos a hacer un moñito súper súper fácil chicas lo único que voy a hacer es darle vueltecita a mi listón de esta forma hacia abajo así y aquí lo voy a colocar justamente en la mitad donde yo marqué ahí con calor voy a poner aquí un pequeño una pequeña pincita o clicks para sostenerlo igual lo voy a hacer aquí en esta parte sí también sin que se les mueva chicas vamos a colocarlo aquí y en esta partecita de acá vamos a tratar de que nuestros piquitos queden muy bien chicas que no se nos muevan mucho miren ahí están vamos a tratar de alinearlos y aquí si tienen como una planchita la pueden utilizar yo lo voy a hacer únicamente de esta forma así vamos a marcar muy bien los picos y aquí también lo voy a hacer en esta partecita de acá muy importante chicas bien marcaditos y te va a quedar tu listoncito de esta forma ahora lo que voy a hacer es que voy a mover un clic para empezar a costurar vamos a dar en total seis puntaditas para sacar únicamente tres plieguecitos voy con la puntada número uno la parte donde vamos a empezar a costurar va a ser esta partecita de enfrente chicas este es nuestro lado de atrás este es nuestro lado de enfrente voy a empezar a costurar y vamos a dar la puntada número 2 vamos con la puntada número 3 y vamos a dar aquí la número 4 ahí están y vamos con la número 5 y por último la puntada número 6 recuerden muy importante empezamos a costurar en la parte de arriba debemos de terminar en la parte de arriba y están nuestras seis puntadas para sacar tres pliegues y lo único que vamos a hacer aquí va a ser acomodar nuestro moñito y jalar nuestro hilo estamos de dos a tres lazadas por nuestro moñito acomodamos muy bien y en la parte de atrás vamos a pasar a dar un nudo y ahí vamos a amarrar esto es algo súper sencillo que la verdad que sé que les va a encantar lo pueden poner en diadema lo pueden hacer más grandecito y colocarlo en y además o lo pueden hacer en parecitos de clic para hacer algunos set o como ustedes gusten usar los chicas miren ahí están miren qué facilidad para hacer el moñito este es el moñito que vamos a utilizar para las hojitas ahora vamos a continuar con nuestro pegado de nuestros pomponcitos para ello vamos a estar utilizando silicón caliente extra fuerte voy a poner ahí una gotita de silicón y vamos a poner nuestro primer pomponcito miren estos únicamente van pegaditos ahí vamos a colocar nuestro segundo pompón en la primera línea vamos a colocar 5 ahí se me andan pegando ya en las cintas miren ahí está vamos a colocar cinco pompones en la primera línea chicas de esta forma recuerden si gustan seguirnos en nuestras siguientes redes sociales nos encuentran en nuestra página de facebook como moñólogas creando lazos con amor by ceci también me puedes encontrar en mi grupo de facebook moñólogas creando lazos by ceci también nos puedes encontrar en tiktok como ceci01192020 le voy a recortar un poquito porque quedó como un poquitín grande ahí bueno ahí está ya tenemos nuestra primera línea de cinco ahora vamos a formar una línea de cuatro pomponcitos para ello vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la primera línea vamos a ir colocándolos de esta forma nos irá quedando como la forma del triángulo que es nuestro gajito de de uvitas ahí está voy a colocar aquí 4 4 pomponcitos que asimilan como si fueran cuatro uvitas entonces de esta forma los vamos a ir pegando miren chicas súper súper fácil y así sucesivamente hasta que vayamos finalizando ya con los con todas nuestras uvitas miren chicas súper fácil aquí ya nada más vamos a colocar tres en la cuarta línea vamos a colocar únicamente dos ahí colocamos dos ahí está miren de esta forma ya vamos terminando nuestro triángulo de uvas y vamos a colocar la última uva en esta parte de acá o el último pomponcito y miren así nos tiene que quedar chicas nos tiene que quedar súper el triángulo súper elaborado vamos a retirar ahora muy bien todo lo que viene haciendo como las los residuos del silicón ahora lo que vamos a hacer es que vamos a forrar muy bien nuestro moñito con un pedacito de nuestro listón citó lo vamos a hacer forramos colocamos ahí a la mitad este listón citó de un centímetro la verdad chicas que no lo medí no sé de qué medida lo agarré yo creo que como de unos 10 centímetros no es mucho el que necesitamos para cada parte de nuestro nuestro huaclip miren chicas algo súper lindo súper hermoso y súper fácil de recrear no está tan difícil espero que a ustedes les guste la verdad que a mí me es súper encantó por ahí pasando por por la venta de pomponcitos dije como que este se me antoja para unas uvas pues miren qué hermoso está y ahorita para el verano una idea súper súper genial para ustedes chicas espero que a ustedes también les guste la verdad que está súper lindo bueno aquí lo único que vamos a hacer es buscar la manera de colocar nuestra nuestra hojita que yo lo dejaría con la parte abierta hacia abajo y la parte cerrada hacia arriba de esta forma aquí lo único que voy a hacer es colocar un poquito de silicón y lo voy a pegar justamente en el pompón de en medio de la partecita de en medio ahí lo vamos a colocar miren voy a colocar un poquitito esa sería como mi medida para la parte del centro de mi monito la verdad que les digo está súper fácil chicas súper fácil y algo súper rápido que les puede servir y súper económicos porque no no llevan demasiado material llevan bien poquito material y la verdad que pues les les va a encantar a sus niñas si lo quieren hacer para sus niñas está súper lindo a mí me fascinó y ahí ya lo tenemos entonces ahora lo único que vamos a hacer es forrar nuestra pinza para ello voy a colocar un poquitito aquí de silicón en esa partecita de ahí miren por ahí ya está voy a colocar un poquitito de silicón en esta parte y desde ahí voy a empezar a forrar mi pinza colocamos ahí ahora voy a colocar un poquitito de silicón en estas partecitas de acá y con nuestro dedito lo único que hacemos es que introducimos nuestro listón citó hacia la parte de adentro de nuestra pinza y esta partecita de acá vamos a colocarle silicón miren súper fácil traemos nuestro listón citó hacia acá y ahorita lo que vamos a hacer es recortar un poquito yo debí haber usado menos pero pues lo hice y como al campo y voy a sellar recuerden muy bien hay que sellar siempre que cortamos nuestros listones ahora voy a llevar esta parte hacia abajo y ahí queda ya forradita mi pinza también de esta forma entonces en la parte de acá atrás de mí de mi uva clic lo único que voy a hacer chicas es medir mi pedacito de de fieltro que tengo miren está un poquitito más grande pienso que es para acá está un poquitito más grande lo voy a recortar un poquito un poquitín chicas lo vamos a recortar lo que le quité un pedacito ahí pues ya quedó un poquito menos ancho menos amplio chicas pero pues no es mucho lo que necesitamos pienso que ahí está vamos a medirlo ok está muy bien ahora lo que voy a hacer es que esta parte la voy a doblar de mi triángulo y le voy a hacer dos pequeñas cortaditas una por acá y otra por acá dos pequeñas cortaditas para introducir mi clic ahora es súper fácil lo que vamos a hacer vamos a introducir nuestro clic que ya está forradito pero no importa lo vamos a introducir ahí y lo vamos a pegar en esta partecita de acá chicas voy a colocarle ahí un poquitito de silicón y lo pegamos listo ahora también en esta partecita colocamos un poquitito de silicón y lo pegamos ahí está chicas y voy a colocar un poquitito de silicón por toda esta parte de acá que va a ser la parte que va a ir pegada a mí clic y vamos a darle vuelta chicas me doy vuelta de esta forma miren súper súper fácil espero que les encante la idea como les dije si pueden encontrar el fieltro en color moradito sería mejor chicas pero si no tienen pues así lo pueden hacer en blanco ahí está miren qué lindo súper fácil y súper lindo ahora qué es lo que vamos a hacer vamos a proceder miren ahí va a quedar muy bien pegadito nuestro uva clic ahí quedó ahora súper fácil lo que vamos a hacer vamos a colocar en esta parte de acá el pedacito de mesh es una tirita súper chiquita de cristal y esto va a hacer que se vea de una forma diferente tu uva clic miren lo llevamos hacia la parte de atrás ahí están y aquí vamos a recortar si les sobra obviamente verdad que si les sobra un poquito vamos a recortar si no así lo pueden dejar vamos a colocar aquí silicón y lo llevamos hacia hasta la parte de acá y ya quedó listo nuestro uva clic listo para colocarlo en nuestro cartoncito espero que les guste la idea chicas que lo realicen y si es así si les gustó nuestra bella idea me regalen un bello like un bello comentario que estaré contestando les enseguida y pues así quedaron nuestros uva clic espero que les guste chicas la verdad que están súper hermosos cuídense mucho que dios me las bendiga recuerden que las acompañó ceci recuerda que con paciencia y amor tus muñitos quedan mucho mejor cuídense bendiciones